Las playas de Punta del Este no serían lo mismo sin sus tradicionales paradores, que le dan un toque especial a las costas del Este. Los paradores de las playas son parte de la geografía y de la historia de la costa de Punta del Este. Estos son licitados por la Intendencia de Maldonado para ser explotados por privados, para brindar mejores servicios al balneario. 12 de ellos son fijos y el resto desmontable, o sea, se arman para cada temporada. Tenemos 27 paradores entre fijos y desmontables funcionando. A pesar de, digamos, de la expectativa en cuanto a los resultados de la temporada, que esperemos que sea mejor, que el clima también sea mejor, en realidad solamente podemos tener inconvenientes en dos paradores que no van a estar funcionando este verano. Los servicios que brindan son variados. Mucho contenido, la gastronomía obviamente, la sombra, tener muy buena imagen, muy bien presentados, cuidar mucho la higiene, los precios, obviamente este año tuvimos muchísimo cuidado con los precios, y bueno, ese básicamente es la idea, y tratar de darle contenido a la playa gratis, ¿no?, para que la gente tenga entretenimiento. Las preferencias de los turistas varían según la zona. No es lo mismo quienes asisten a los paradores de La Manza a quienes eligen los de La Brava. Son dos mercados distintos, públicos totalmente distintos, el público de La Brava es un público más extranjero, más Brasil, Argentina, un público que se maneja de otra manera, y acá en La Manza es un público más uruguayo, que fue, bueno, un poco apostando a otro tipo de propuesta, similar en el contenido, pero apuntando a otro tipo de mercado más uruguayo, que generalmente se aloja acá en Pinares, que tienen casa, y bueno, algo que podamos tener una temporada más extendida. A raíz de las bajas temporadas de los últimos años, quienes tienen la concesión de este servicio, deben ayornarse la nueva realidad, y para eso ofrecen varias promociones, además de acuerdos con bancos, y el cuidado de los precios para lograr la concurrencia del público. Y que no queden las copas vacías.